De todo viejón, aquí estamos Así es, aquí van a encontrar de todo, lo que quieran Música, ropa, case de CD, de celulares, lo que quieran Aquí estamos, y como te llamas viejón, aquí para que te miren ahí Nos invitamos a que vengan aquí, lo que es la pulga de Alamo, aquí con el viejón A mí me dicen el JR, el señor Ahí está, saludito a mi compa JR, también el viejón aquí también También la ropa también, aquí también, tú también Esa parte por aquí, en tu local aquí tenemos Aquí el don compra camisas y todo eso de aquí, miren Ah, también aquí compra camisas también aquí Ah, ok, enhorabuena Para ver que aquí le compre también camisas Aquí compra camisas también, verdad Sí Para la raza que visita la pulga, también aquí, don Andrés los invita aquí también Que visiten al viejón aquí a comprar también Me dijo, vamos allá, porque ya voy a comprar un disco, no sé qué Dijo, bueno, vamos, te acompaño Y pues enhorabuena, aquí estamos viejones, aquí también puede contar de todo lo que son Lentes, toda esa gente que trabaja y para salir aquí estamos Aquí mi compadre, aquí don Andrés también los invita para que visiten aquí lo que es este local Y música aquí es de todo lo que hay aquí Es un placer conocerlo, me trajo el señor aquí y es un placer conocerlo Y invitamos a toda esa racita que visita la pulga también Pasa por aquí con el compadre, aquí también aquí Compadre Lentes y disco, música, todo lo que hay aquí está Ya saben, si quieren ver a Andrés aquí, vénganse los aves domingos Aquí lo van a mirar Ándale Después del baile, aquí va a estar con mi compadre, también aquí don Andrés Aquí un ratito va a poner la música también Para toda esa gente, para su fan que también lo quieran ver Aquí va a estar un rato después del baile, ahí aquí está con el viejón Aquí con mi compadre, aquí JR va a estar ahí Bailando también, ahí aquí Caballito, cuarto de milla Aquí está con mi compadre, aquí está con mi compadre ¡Qué bien!